Que el amor, la unidad, la paz, la prosperidad y la salud reinen en los hogares, en mi hogar y en los hogares del mundo entero. Buenos días, mi Jesús. Te adoro, oh mi Dios, y te amo con todo mi corazón. Te doy las gracias porque me has creado, me has hecho cristiano y me has preservado esta noche. Te ofrezco las acciones de este día. Concede que todas ellas sean conforme a tu santa voluntad. Y para tu mayor gloria, sálvame el pecado y de todo mal. Que tu gracia esté siempre conmigo. Dales hoy por nuestras manos el pan de cada día, y por vuestro amor comprensivo darles paz y alegría. Haznos, Señor, dignos de servir a vuestros hermanos y hermanas, que están dispersos por todo el mundo, que viven y mueren solos y pobres. Darles hoy, Señor, con nuestras manos su pan de cada día, llénalos con tu amor y misericordia. Y usando nuestro amor, dales paz y felicidad. Amén. Familia, recuerda que Jesús siempre te da un hermoso mensaje. Escuchemos con amor y humildad. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta, que nadie puede cerrar. Ya que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido a mi palabra. Y no has renegado de mi nombre. Apocalipsis 3.8 Hermanos, en este momento, pidámosle perdón a nuestro Señor Jesucristo, diciendo Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que tú, por tu finita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Querida familia, dispongamos nuestros corazones para orar la oración e iniciar el día con tu bendición. Amado Padre que estás en el cielo, que nuestros corazones se encuentren palabras para alabartes, unidos, y para pedirte de común acuerdo que íbamos en comunión contigo. Venimos ante ti con todo nuestro ser, con todo lo que hemos experimentado, con todo lo que hemos recibido de ti cuando nos guías, porque hasta ahora nos has mostrado el camino, y nos has guiado en medio del bien y del mal, de lo perfecto e imperfecto. Nos has dirigido a todos para saber que te pertenecemos, somos tuyos, estás obrando en nosotros para llevar a cabo tu propósito en cada uno, y también en muchos, multitudes que tienen hambre y sed de justicia y verdad. Habita en nosotros por medio de tu Espíritu, tócanos por medio del amor de Jesucristo, Él es nuestro Salvador, a Él nos aferramos para que podamos adorarte en tu nombre. Amén. Oración al ángel de la guarda, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me ensampare ni enoce ni en día, hasta te me pongas en pasear el día, todos los santos Jesús, José y María, si me ensamparaste sea en mí, santo ángel de mi guarda, llega Dios por mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así también como perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Familias de Nazaret, regalemos una rosa a nuestra Madre del Cielo. Dios es Ale María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.